Tenemos información aquí en Macullito Noticias que seguramente va a alegrar a los empleados públicos rionerinos. Esto es porque la gobernadora, Arabella Carreras, decretó día no elaborable este 22 de abril por los 243 años de la fundación de la ciudad de Viedma. El asueto incluye a los agentes de la Administración Pública Provincial y docentes que presten servicios en Viedma. Además, el decreto se propone la adhesión a la medida a los comercios, entidades bancarias, empresas del Estado, entes públicos o privados y a la industria que desarrolla sus actividades en la capital provincial. Repito, esto lo acaba de plantear vía decreto la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabella Carreras. Es decir, el próximo viernes los empleados públicos rionegrinos y aquellos que adhieran no trabajarán en la ciudad. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. 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 Gracias.